Que tal amigos de CineGamers y bienvenidos a nuestro video final de BioShock, la guía de los diarios Y bueno, este si, ya has seguido todos los videos que hice para ti Pues ya saben, nos faltan los que están en esta Es que luego se me va el nombre, es Point Prometheus Así es, digo, en la descripción del video también está Son en total unos 9 diarios si no me falla la memoria y con estos ya acabamos Recuerda que en la descripción del video te pongo el nombre de los diarios y en que momento los tomo El último diario si me perdí muy cabrón, entonces ahí si tuve que editarle medio machín Sin embargo pues como siempre te pongo, además de que te muestro más o menos como estoy llegando ahí Te estoy poniendo el momento, bueno en el mapa cuando lo tomo, igual que tomo todos los otros diarios Por ejemplo aquí, este, no había pasado por este lado y estaba lleno de enemigos Aquí está el diario Ok, pues ahí está el diario Estamos en la parte de enfrente Y bueno, pues este, perdón si nos está quedando muy bien Pero digo, es que este lugar en específico es un pinche laberinto bien cabrón De repente si dices, what the fuck Por eso luego se tiene que ver más o menos con, por ejemplo, si me estoy yendo Del lado donde está la torreta, si no Vamos por acá Puta madre como me están chingando Ah mira, aquí está el casco Vamos a tomarlo de una vez También recuerda que al final del video te pongo un botón que te lleva a la lista de reproducción de todos los videos que tengo ahí Lo curioso es que aquí estaba el diario El último diario está por este lado Por si luego dices, oye pita, ¿por dónde estás? Estoy del lado de donde está el diario Era justamente por aquí Pero pues bueno, me di unas vueltas medio locochanas Y bueno, esta es parte de la historia Que bueno, yo ya había tomado las botas para esto, no es tan importante Maldita sea Tenían que enviar las botas de los Big Dadys aquí No a la maldita biblioteca ¿A qué clase de idiotas se está contratando Ryan últimamente? Estas chapuzas de mierda no pasaban con Fontaine Sé por qué no pueden ser adultos Pero ¿por qué solamente niñas? No consigo determinar por qué Pero sé que es así Fontaine dice Ah, un servicio menos que construir en el orfanato Es asombroso ver el efecto de Adam en sus cuerpecitos Sus propias células sustituidas por las nuevas células madre en el mismo instante en que sufren el daño Estas niñas son prácticamente invulnerables Es una pena que no tenga el mismo efecto en un adulto Un hombre al que no se pudiera matar se cotizaría mucho en el mercado Los Big Dadys... No tiene vuelta atrás Pero Ryan dice... No te preocupes Los reclutas no serán problema Ese Ryan... Es un buen tipo Si este video ya tiene mucho tiempo Pues de todas maneras en la lista de producción Ya está el video de la ubicación de todos los directores Bueno, también más de esas de todas las mejoras para las armas ¿Podría haber cometido errores? Uno no construye ciudades y se deja llevar por la duda ¿Pero puede uno gobernar con absoluta certeza? Sé que mis creencias me han elevado Como sé que las cosas que he rechazado me habrían destruido Pero la ciudad... Se desmorona ante mí ¿Tan convencido estoy de mis propias creencias que he dejado de ver la verdad? Quizá... Pero Atlas anda por ahí Y pretende destruirme Y destruir mi ciudad Cuestionar se supone rendirse ¡No me cuestionaré! Ahí hombre, estás en tus derechos La guerra es algo terrible Los japoneses mataron a todos los hombres de mi ciudad Salvo a Suchon Suchon tenía opio Opio, muy bueno Esta guerra también es terrible Pero no para Suchon Ahora todos están asustados Todos necesitan nada Más del que pueden hacer las Little Sisters Lo bueno es que la guerra produce muchos cadáveres Suchon conoce a un modo de reciclar a Adam de un cadáver Pero no puedo enviar a una Little Sister por la calle sin protección Suchon debe pensar en ello El libre mercado La libre voluntad Ok, pues aquí ya casi estamos acabando Vamos a seguir viendo lo que se pueda ver Fontein ha muerto Malo para Fontein Bueno para Suchon Te haces derrogar un tiempo Y avivarás el interés del señor Ryan Sin Tenenbaum, sin Fontaine Suchon es el único que lo sabe todo sobre las Little Sisters Como decía Muy bueno para Suchon Ok, pues sigamos viendo por acá Ya estamos cerca Vamos a ver si... Si, 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 si... Ya estamos cerca... Verde ¡Cállese! Y aquí está He de admitir que Fontaine demostró tener vista cuando levantó el negocio de los plásmidos Pero el tipo nunca entendió realmente de vetras Esconder a esas niñas bajo la manta Acabo de ver los diseños preliminares de las nuevas máquinas de plásmidos Y son justamente lo que quería Lo digo en serio Si se presenta con el marketing adecuado Esas Little Sisters son oro puro Este es el penúltimo Hubiera sido el último pero yo por ahí me equivoqué un poco Ay wey Y bueno amigos pues aquí les digo que lo voy a editar Les digo que era por donde estaban los trajes y eso que hace rato les dije era por aquí Pero aquí ya estamos cerca Aquí se lo estoy poniendo en el mapa Listo nos regresamos Este... Por donde estaban los cascos Vamos a utilizar el fuego Y bueno espero que les haya ayudado esta guía Recuerden dejarme en sus comentarios si les ayudó Por favor no olviden que si fue así Un like ayuda a horrores al canal Y pues bueno a mi ya no me bota el logro porque yo ya lo tengo Bueno mis amigos del Play 3 El trofeo Pero bueno yo les voy a mostrar que yo ya lo tenía Y espero que les haya en serio ayudado Vamos a irnos para acá Y mientras que carga pues yo me voy despidiendo Como siempre Que cargue, que cargue, que cargue Recuerden que fue su amigo Peter el que les ayudó También ahí está mi Twitter por si me quieren seguir Cualquier duda, comentario que tengan ahí está No olviden de ver todas las guías que tengo en el canal para ustedes Y bueno ahí está este historiador Y bueno ahora sí me despido Yo fui Peter Mil gracias por haberme soportado en esta guía que hice de los diarios Y hasta la próxima Bye bye